Muy bien, continuamos acá en De Mañana. Gracias por permanecer con nosotros en este momento. Como habíamos anunciado, está con nosotros Sixto Gavín, presidente de la ADP a nivel provincial. Sixto, municipal, buenos días. Gracias por estar con nosotros. Buenos días, Sixto. Un placer estar aquí en De Mañana con ustedes, con este equipo tan dinámico que cada día pone a San Francisco, a la región y al país en movimiento. Pero llegaste temprano dándome funda de una vez. Bueno, forma parte, suegaje del oficio. ¿No me han invitado todavía? Está invitado para... Ah, usted solo va a costear, va a financiar. Él le va a decir el lugar y la gente... Pues financie, porque usted debe financiar. Si tú no vas, no se da. Los procesos de desinfección en los centros educativos al nivel del país. ¿Qué valoración que nos puede decir en sentido general de esto? Y luego podemos ir, deslucidar cada uno de estos puntos. Bueno, sí. En primer lugar, la Asociación Dominicana de Profesores ha estado desarrollando un conjunto de... una campaña informativa, una serie de medidas. Realizamos junto a la Dirección Regional de Educación, a la Universidad Autónoma de Santo Domingo, Recinto San Francisco de Macorís, los distritos educativos, en el local del ADP hace ya más de una semana, un encuentro con directores de colegios públicos y privados y con los presidentes de las unidades de base del ADP, donde una experta de salud pública, pues, procedió a dar un conjunto de informaciones a aplicar en los centros educativos. Luego, el Ministerio de Educación anunció la suspensión de la docencia ayer lunes y hoy martes para desarrollar jornadas de limpieza. Se han desarrollado las jornadas... Ahí vemos esto. Sí. ...con reportes de directores de centros educativos y de los equipos de gestión que hemos recibido, que se ha desarrollado la jornada lamentablemente dentro de las limitaciones por falta de recursos. Eso veo. Y lo que han hecho... Y lo que hizo el equipo de conserje y el equipo de cada gestión en cada centro es sencillamente coger los mismos cubos, las mismas escobas, los mismos implementos que se usan diario, los mismos swappers y proceder a limpiar. El Ministerio... ¿Algún detergente especial para eso? No hubo nada. Mira, nosotros sugerimos a las autoridades que debieron prepararse brigadas especiales, incluso auxiliarse, el Ministerio de Educación debió auxiliarse con los bomberos, con defensa civil, y además la protección a quienes estaban limpiando. Mira, esos son guardianes y conserjes sin mascarilla, sin protección, limpiando luego de un día de elecciones. Y, por ejemplo, la Padre Brea, que es escuela, ¿cuántos votantes hay ahí? ¿Cuántos colegios están ahí? ¿Por qué ellos podrían contaminarse? Y implementos de espalda con agentes especiales tirándole nada de eso. Pero una pregunta. Ah, mira, ella te tiene. Sí, sí. Y Mariel Santo, que es la directora regional, ¿no es que está dirigiendo este proceso? Bueno, mira, sí, sí, son ellos. En honor a la verdad... No, pero Mariel... En honor a la verdad, el Ministerio de Educación, que desde abril no entregaba los recursos a los centros educativos, envió una partida en el mes de enero y envió otra partida en el mes de febrero. Sin embargo, los directores y equipos de gestión han dicho que no era suficiente por las deudas acumuladas porque desde abril no llegaban los recursos. Entonces... Perdón, desde abril del año pasado. Sí. Entonces, los directores se integraron, los equipos de gestión, los conserjes, pero realmente hubo importantes limitaciones a partir de ahí. Sin embargo, la disposición que tiene la gente de colaborar se expresó y se han desarrollado esos dos días. Ahora, ¿es suficiente? A nosotros nos parece que no. Y por eso, para hoy, nosotros esperamos que el señor Presidente de la República, que hablará hoy a las ocho de la noche, porque lo anunciaron ayer, después de concluida la jornada del Consejo de Gobierno Ampliado, que fue prácticamente para anunciar que el Presidente iba a hablar hoy, algo increíble, algo realmente inaudito. ¿Qué se espera que diga el Presidente hoy? Nosotros esperamos... Ese encuentro fue para ellos jalárselo muño y para decir cómo quedaron en la elección. No, no, pero hubo dos. No, no, no. Eso fue Lloro. Una del Comité Central y una del Consejo. Ah, es que yo me estaba refiriendo a los Lloro de un lado y a la otra de trabajo. Ya, ya, ya. Muy interesante la pregunta. Es que fue que coincidieron. Fue que coincidieron. Fue que coincidieron. Una de Lloro y otra de trabajo. Pero ¿qué se espera? ¿Qué se espera? Nosotros esperamos, Fulvio, que se puedan anunciar ya medidas más amplias, más profundas, sobre todo de carácter colectivo. Porque si bien es cierto que no debemos entrar en pánico, pero sí hay que tomar las medidas correctas y prudentes. ¿Qué propones? Porque ¿qué ocurre? Pudiese... Bueno, el caso de las aglomeraciones, el caso de reuniones de más de 15 personas. Porque no basta con que estén diciendo si la gente debe cuidarse, que se cuiden, que la gente se cuide. Eso es lo que han estado diciendo. No, la autoridad tiene que decir con autoridad, como se debe comportar un Estado responsable. Correcto. Está prohibido esto, 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 esto. Asumir el liderazgo. Y no descartar lo que ya sugirió la Asociación de Colegios Privados, lo que ha sugerido la propia ADP, lo que ha sugerido diferentes instituciones, de que también el Ministerio de Educación, bueno, vi que el ministro anunció que está preparado para una eventual clase digital para tres millones de estudiantes que veremos también hasta dónde estaríamos preparados con las cantidades computadoras. Yo no entendí bien. Clase virtual a más de tres millones de estudiantes. Para tres millones de estudiantes. En ese caso, yo que vengo, por ejemplo, de una formación universitaria de clase virtual, que conozco bastante bien eso, para los niños, eso no es posible en una primera fase. Tendría que involucrarse la familia. Claro. Quien realmente tiene que recibir las clases. Si tú ves España, es correcto lo que tú señalas. Si ves España, si ves Italia, si ves todos los países, claro que hay que incorporar necesariamente a la familia y que los maestros y maestras estemos en disposición como lo estamos de colaborar en ese sentido. Ahora, el nivel de acceso a la tecnología hay una brecha importante. Mira lo que te voy a decir. En ese punto, no debemos temer porque se supone que estamos en claustro, en la casa. Y dentro de las actividades que los padres deben de realizar es propiciar un ambiente de convivencia interesante e incluso tomar o asumir nuevos roles y uno de eso es la de acompañamiento y estudiar con los hijos en la casa. Es decir, que eso es fundamental. Ahora bien, pero hay una cosa. Hay una cosa. Tenemos más de tres años, dos años recibiendo una información del Ministerio de Educación que pasamos de la pizarra de lo análogo a lo digital. Es decir, que el país está dotado de las computadoras necesarias para dar clases virtuales. Es decir, que no es que yo lo critique porque quería criticarlo, sino que es una realidad que estamos en escuelas virtuales. ¿Qué nos dice? No es una realidad. Entonces, han utilizado una campaña haciéndonos creer que estamos en otro lugar y no es cierto. ¿Qué opinas de eso? Vamos a escuchar. Entregaron una cantidad de computadoras pero ¿qué ocurre? Cantidad de computadoras primero insuficientes y segundo ¿cuál es la realidad del centro a donde llega la computadora? ¿Llega internet? A la mayoría de los centros no llega internet, no tiene servicio de internet y muchos centros educativos por deuda porque no quedaron los recursos, claro, y otras las compañías telefónicas ¿qué hicieron? Que procedieron a cancelar servicios de teléfono y de internet muchos centros educativos porque el ministerio no paga porque el ministerio no paga entonces ¿qué pasa? Eso que decía Yaya, mira, yo pienso que hay que ver este tema como país de manera responsable como país y pienso que el liderazgo nacional todo el mundo ha estado esperando bueno, ¿qué va a anunciar el presidente? Eso es correcto. Ahora, todo el liderazgo político, social, económico, empresarial del país debemos decir estamos unidos independientemente de las diferencias para asumir todos los aportes y para asumir todo el proceso porque las medidas sin exagerar el gobierno no debe descartar parte, la cuarentena por lo menos en una parte importante e incluso hay que prepararse para que la docencia no sea presencial en las aulas hay que prepararse para eso mira en un medio de comunicación internacional sale lo voy a mencionar RT porque tiene para ser responsable y mencionar un medio oficial que señala un estudio una información importante que si China hubiese establecido la cuarentena tres semanas antes de cuando lo decidió hubiese evitado el 90% de los contagios eso indica que hay que tomar las medidas de manera oportuna y el gobierno ha venido sedaciando mira lo que ha venido graduando ha venido graduando y este pueblo que es inteligente que dijo por este anuncio un sábado antes de las elecciones para anunciar unas medidas para partir del lunes y ni siquiera en ninguna de las intervenciones se han anunciado prohibiciones importantes de cara a que la gente pueda ir asumiendo medidas pero además tener la autoridad también para sancionar para sancionar a aquel ciudadano al que sea que si se toma una medida mira lo que ocurrió con la señora Villarriba mira lo que ocurrió con la señora Villarriba quien es el responsable el ministerio de salud pública de que haya un contagiado de una gente que se vinculó con esa señora porque reaccionaron muy tarde para someter a la cuarentena que vamos a hacer entonces a propósito de las clases de modalidad virtual que es algo complicado para los que no están acostumbrados que vamos a hacer con la gente por ejemplo del barrio azul en San Francisco de Macorís que no tienen internet que ni siquiera tienen un teléfono con esos niños que vamos a hacer hay que realmente involucrar la familia como dijiste necesariamente por la realidad que tiene el país a partir de lo que tú señalas tenemos que convertirnos todos en héroes y heroínas como están los médicos en los hospitales que no se han ido nosotros incluso si por ejemplo Sisto Gabin como maestro tiene necesariamente que del liceo José Francisco Peña Gómez que es mi centro educativo moverse a los realitos que hay estudiantes de ahí que tienen esa realidad bueno pues tendría que moverme preparado con precaución con precaución o sea tenemos que tener disposición incluso la gente que tiene compromiso de liderazgo de señores de hasta correr riesgo preparados claro ahora el primero que tiene que crear las condiciones es el Estado para que la gente pueda asumir ese nivel de compromiso podría darse la posibilidad de que se plantee de que ok suspenderemos por tres meses de manera definitiva partiendo de que nosotros no contamos con la estructura necesaria para impartir una docencia virtual o eso que planteas sería un tanto complicado de que se den en algunos sectores otra solución podría ser ¿no me parece que esa sea una otra solución podría ser si se suspende por un mes o dos meses nuevamente se retome y se alargue el año escolar a eso me refiero la pregunta es la siguiente o sea ¿qué tú opinas sobre lo que se pueda plantear tres meses o dos meses para no poner mucho de suspensión de docencia de manera definitiva y luego se continúa bueno hay estados que lo han establecido hasta final de abril como el caso de México Nueva York Nueva York han habido suspensiones por un mes otros han habido suspensiones por 15 y 14 días pienso que hay que ver la multiplicidad de medidas que hay que tomar ¿cuáles deben ser las primeras? las medidas colectivas ¿por qué que el asunto del problema del virus del COVID-19 es el contagio no es ni siquiera el nivel de mortalidad es el contagio entonces necesariamente el estado ya tiene que anunciar medidas colectivas y dentro de ellas estamos sugiriendo planteando que se tome en cuenta lo de la parte de la docencia ayer hubo una reunión de las instituciones de colegios privados con el ministerio de educación la propia DP ya ha hecho un conjunto de propuestas y va a profundizar ¿qué le comunicó el ministro a la asociación de colegios privados que le solicitó las clases virtuales? bueno que sí que el ministerio está preparado para ello bueno entonces el ministro le dijo eso que está preparado para eso pero preparado pero entonces para si el gobierno toma la decisión ¿qué nosotros esperamos? que el presidente el presidente se comporte como un verdadero estadista esta noche un líder como un líder y proceda entonces a anunciar medidas más amplias y más profundas y estamos en plena disposición de colaborar de ayudar ya lo hemos estado haciendo pero es el estado que tiene que trazar la orientación y entonces todo el liderazgo político y social a ponerse a disposición del estado pero si el estado nos dice cuál es la orientación colectiva de todo el mundo imagínate sexto me escribe la maestra Joana la Antigua desde la comunidad en el aguacate aquí en San Francisco que ella está preparando folletos para sus estudiantes si los maestros están dispuestos en sus cursos y que también lo clave es que la familia esté en disposición de integración los maestros podemos y estamos dispuestos ella además de que está preparando los folletos especiales para esos niños también está estableciendo comunicación con los padres de los estudiantes vía whatsapp porque tú sabes qué ventaja tenemos con lo que tú decías ahorita que los maestros y los estudiantes estamos en contacto o sea la maestra que trabaja ahí en la escuela Santa Ana conoce todos los muchachos del barrio azul y los muchachos del barrio azul la conocen a ella por lo tanto hay manera hay forma de preparar medidas hay que advertir a otra cosa como somos dominicanos la cual mira una cosa así y amables televidentes suponiendo que todos debemos de estar pensando tú tú lo que tú dices es que todos debemos de ir pensando en recibir una medida drástica en la cual nos lleve a la casa por un periodo determinado así es entonces hay otra cosa ese periodo determinado que nos debemos nosotros preparar mentalmente ¿cómo asumirlo? sin que el país se pare porque ahí entra en toda la situación ahí es que voy porque el país debe seguir en movimiento entonces tiene que ser muy inteligente la medida porque si tú buscas por ejemplo el nivel de informalidad del empleo en la República Dominicana anda más de un 60% prácticamente un 61% por razones de este tema el gobierno no debe cancelar empleados en esta época no claro como lo ha hecho Francia sería un abuso sería un abuso y los hoteles si están cancelando gente hoy están cancelando bueno los hoteles se comprende porque ellos dependen de pero que falte una persona porque está influenciado no con el no debe ser cancelado no con el corona sino con la influencia porque también eso produce y desencadena en otra claro pero mi preocupación es los muchachos en la casa padres en la casa durante 14 días es decir es hacer convivencia en la casa no que los muchachos anden correteando en el barrio ni nosotros los adultos juntándonos en un restaurante por eso es que la familia debe integrarse pero no solo eso por eso es también que tienen que no solo tiene que haber medidas preventivas sino también de cohesión Francis por eso hablaba de que por ejemplo si se toma la decisión de prohibir tales conglomerados o lo que sea quien violente que reciba régimen de consecuencias pero además todos los recursos del estado deben de ir dispuestos a esa parte que usted señalaba porque todos los recursos para alimentación para lo que tiene que ver con la salud tienen necesariamente que volcarse a eso y que entonces un estado clientelar como el que tenemos un estado este estado este nivel este nivel de corrupción este nivel de corrupción y de impunidad la falta de política de empleos que nos ha llevado a un momento de crisis como esta de la humanidad y entonces precisamente tenemos empleo informal que el resultado de esa falta de política de empleo del estado entonces eso es resultado de falta de institucionalidad y de aplicación entonces llegó el momento de ver si por lo menos cuando el presidente ya casi sale por lo menos da una muestra de que cae disposición de dar un primer paso gracias atención a mis dos hijas mayores yo Arleni la antigua hija de la antigua como ustedes todos los días o los días que tenemos acordado me piden el teléfono prestado para ver sus videos de la youtube ahora lo van a tener para tomar sus clases de colegio la biblioteca de la unesco que ya la puso a circular ya lo van a tener constantemente la biblioteca de la unesco para que reciban ahí su clase es interesante la misma biblioteca de naciones unidas es una una vasta biblioteca hay bastante y hay incluso desde las propias redes sociales se puede aprovechar inmensamente pero que la hija mía de 5 años maneja el teléfono sin el profesor sin el profesor tú puedes trabajar con tu hijo un contenido interesantísimo de las propias redes sociales es que ya ya está poniendo entredicho la inteligencia de los niños eso es así que ya agradecer a Sisto Gavín el gobierno decir que va a promover una campaña de orientación con los militares la gente está más orientada que el propio gobierno mira queremos en la parte final agradecerte Sisto Gavín presidente de la ADP aquí en San Francisco de Macorís brevemente un mensaje como ADP a las personas que no ven que están preocupados bueno en primer lugar a nuestros profesores y a nuestros estudiantes al personal administrativo estar prestos al llamado del ADP al llamado de todo el sistema ver esto como país a toda la ciudadanía realmente ver esto como país y estar todos y todas dispuestos a acatar las medidas necesarias que se anuncien y esperamos que el presidente de la república hoy en su alocución de las 8 de la noche pueda realmente anunciar medidas más amplias más profundas sobre todo con el conglomerado de estudiantes de profesores de todo tanto a nivel superior como en los niveles preuniversitarios y en todo el país muchas gracias Sisto enviarle saludos antes que entremos a otra sección a Silvestre García Díaz en San Pedro en el barrio San Pedro que está escuchando el programa y que quiere de la cena de Yerlyán Silvestre Silvestre está totalmente invitado esa cena está pegada esa cena está pegada a mucha gente para allá ve preparándote atención Mileni Núñez como no no yo lo voy no así yo lo voy no así yo lo voy usted me invitó y así yo lo voy yo lo voy pero la pregunta es porque a Mileni digo yo a los peledeses a lo que perdieron sí a lo que perdieron verdad a lo que él le dio coba estoy relajando estoy relajando yo asumo el costo de esa cena responsablemente y no quiero ayudar al político tampoco muchísimas gracias vamos nosotros entonces a conectar me gusta como le ha asumido eso de manera muy responsable ¿y cuándo la cena? ¿ahora? ¿qué ha dicho? no estoy hablando de Julio me ha dicho la fecha de la cena debo admitir que ha sido muy inteligente de su parte asumir con humildad todo eso todo eso batazo que le han dado claro que sí eso es la democracia de doña Margot para que no lo dañen y lo acaben entonces asumirlo uno mismo vamos a whatsapp en este momento y dice de mañana